El clarinete es sin duda uno de los más importantes instrumentos de viento, no sólo por sus características tímbricas, sino también por su versatilidad sonora y su trascendencia en la historia de la música. Pertenece a la familia de los instrumentos de viento madera por su característica de producir el sonido a través de una boquilla con caña simple. Se trata de un instrumento de mecanismo compuesto por cinco secciones, boquilla, barrilete, cuerpo superior, cuerpo inferior y campana. Es un aerófono de lengüeta simple hecha de madera de caña que produce un sonido característico. Los materiales de construcción suelen ser ébano, granadillo o evonita. A partir del siglo XIX se produjo una mejora en el mecanismo que le aportó una enorme agilidad, sonoridad y belleza tímbrica, aspectos que le convierten en un instrumento ideal para interpretar pasajes solistas. Aunque hay muchos tipos de clarinetes, cuatro son los más utilizados hoy en día. El clarinete requinto, el clarinete tenor, el clarinete alto y el clarinete bajo. Entre la gran cantidad de recursos que caracteriza al clarinete destaca el glisando. Sus características hacen que el repertorio sinfónico, bandístico y camerístico sea amplísimo, desde conciertos solistas de autores como Mozart, Divisi, Von Wehder, Brahms, Stravinsky o Berio, estilos como la ópera, la música moderna, las bandas sonoras, música popular, entre otras. Igualmente el clarinete es un instrumento fundamental en el jazz desde sus inicios, donde han surgido grandes figuras como Benny Goodman o Artiso. Arquitecto de la Universidad 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 de